Hoy en solo 11 segundos preparamos un sándwich rico y nutritivo de Lechuga, jamón de pavo, queso fresco, tomate y leche ¿Y la leche? En el pan Bimbo, el pan con leche presentó Nutrición en Segundos Bimbo recompensa tu cariño Encuentra lindos imanes en tu pan blanco Bimbo Busca que el osito coincida con el de la bolsa Y reclama una recompensa de 10.000 soles